Con una herida en su pie izquierdo resultó la acompañante de un motociclista luego de que ambos fueran impactados por el conductor de un taxi que supuestamente respetó una señal de alto. Este hecho se registró de los semáforos de los juzgados nuevos dos cuadras hacia el sur. Manuel de Jesús Pavón Espinosa, quien es el conductor del automotor, aseguró que se desplazaba a una velocidad moderada al momento de la colisión y que desafortunadamente no se percató de la existencia del alto. Yo venía de arriba hacia abajo. Sinceramente pues no viste el alto. No hermano, no lo miré. Me lo comí pero gracias a Dios no fue nada grave. Yo no venía rápido, sino solo que me tiré el alto hermano ahí. El motociclista identificado como Ramón López afortunadamente resultó ileso, pero su acompañante no corrió con la misma suerte, ya que presentaba golpes en su humanidad y una herida en su pie izquierdo. ¿No venía con la señal? Sí. ¿Ya fue difícil para vos explodas? Ya lo tenía montado. ¿A dónde se dirigían ustedes? Íbamos al oriental. ¿Eso era un mandado? Sí. Lamentablemente son los motorizados los más vulnerables cuando de accidentes de tránsito se trata. Es por eso que la Policía Nacional viene insistiendo en el respeto a las señales de alto, el uso del casco y chalecos reflectivos para de esa forma evitar más pérdidas humanas por accidentes de tránsito. ¿Cuál es la condición del paciente? Bueno, la señora está bastante estable, tiene una herida a nivel del pie izquierdo. Vamos a trasladarla al hospital militar para descartar fracturas en el metacarpiano. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares. ¡Gracias! ¡Gracias!